A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, tres, uno, diez, dos, a las tres. A las cuatro, uno, diez, dos, a las tres. ¡Bravo! ¡Bravo!